Bienvenidos a este episodio de Queridos Amantes. Quiero agradecer a todos los que comentaron en el último episodio. A precios realmente que se tomen todo el tiempo que se toman. Un agradecimiento especial a Ethan Sevilla en YouTube. Gracias por compartir un poco de amor con los demás. Dios te bendiga. En mi cuenta de TikTok, Dear Lovers, de vez en cuando planteo una pregunta provocativa para iniciar un debate en la sección de comentarios. Como yo aún soy joven y no me he convertido en uno de esos académicos que supuestamente lo saben todo, acabo aprendiendo mucho de lo que mis espectadores sienten lo suficientemente fuerte como para dedicar su tiempo y esfuerzo a escribir. La pregunta que les propuse era ¿Por qué creen que los chicos ya no quieren casarse? Asumí que la discusión iría en una dirección mientras que terminó yendo en una dirección sorprendente. Esto me llevó a plantear esta pregunta cargada aquí. ¿Ustedes creen que los hombres son el problema en las relaciones? Es importante recordar a los oyentes veteranos e informar a nuestros nuevos oyentes que aquí en Queridos Amantes utilizamos lo que se llama la vieja lengua orwelliana. Es decir, que la definición de las palabras como vacuna, recesión, matrimonio, mujer, etc. no están sujetas a cambios caprichosos en sus definiciones. ¿Adivinen qué? Las niñas y las mujeres se quejan. Ay, ya sé, esto puede ser totalmente sorprendente para ustedes, pero esto no es objeto de debate ya que verdaderamente es universal a la altura de que el agua moja y el fuego quema. Claro que los hombres también se quejan pero en su mayoría permanecen estoicos y las mujeres yo creo que hemos elevado a la queja a una forma de arte. ¿Nuestra queja favorita? Ay, no. No es el clima, ni nuestros trabajos, ni nuestros familiares. Y tampoco los amigos. El título de este episodio puede ser una pequeña pista. Sí, 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 ya. Lo adivinaste. A las mujeres nos encanta quejarnos sobre los hombres. Ay, no. Estoy segura de que esto ha ocurrido a lo largo de la historia. Pero, bueno, las raíces históricas de las quejas no son una excusa. Así que de tantas quejas yo creo que ya los hombres están acostumbrados, pero en los últimos 50 años los hombres han estado en un camino hacia la demonización. La cultura pop ha hecho un esfuerzo concertado para representar a los hombres y a las figuras paternas como bufones o se podría decir también incompetentes. Esta Homero Simpsonificación de la mitad de la población de este país ha tenido un gran impacto en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Y no tan solo de este país, pero del mundo por lo general. Se han promulgado leyes que castigan desproporcionadamente a los hombres, haciendo que algunos de ellos tengan tanta aversión al riesgo de matrimonio que se han escondido, han agachado la cabeza y callado ante esta tiranía. Las mujeres se quedan de que los hombres tienen miedo al compromiso, pero para los hombres el compromiso viene con muchas cuerdas, chicos. Y esas cuerdas pueden convertirse fácilmente en un lazo metafórico que los ahorca. Esto la verdad es que me recuerda al dicho que tenemos en español, que es quien no arriesga, no gana. Históricamente, los hombres eran conocidos por ser arriesgados, pero he llegado a la conclusión de que el matrimonio es un riesgo que muchos hombres no están dispuestos a tomar y prefieren permanecer perpetuamente solteros. No sé, los hombres creo que tienen miedo al compromiso porque consciente o inconscientemente entienden que los riesgos que se enfrentan cuando se casan son mucho mayores a los riesgos que nosotras como mujeres tomamos al casarnos. En los procesos de divorcio, el sistema está muy sesgado a favor de la mujer. Esto yo creo que se debe probablemente a que las leyes y las líneas directrices que rigen la división de los bienes se escribieron en los tiempos anteriores al movimiento de liberación feminista, cuando los hombres eran los que hacían la mayor parte de las trampas y, bueno, de las solicitudes de divorcio contra las mujeres que eran principalmente amas de casa y sin ingresos externos. Piensa en la historia clasista del jefe que se escapa con su secretaria. Incluso hubo una serie popular de televisión ambientada en los años 50, creo, que se emitió durante Uy, X número de temporadas llamada Suits. Este tipo de cosas siguen ocurriendo, pero ahora es más probable que el jefe sea una mujer, sea la jefa, en vez que sea un hombre. Ya sabemos que más del 70% de los procesos de divorcios actuales son iniciados por mujeres, pero los hombres hayan metido la pata o no con toda probabilidad, perderán la casa, el coche, el perro, la mayor parte del dinero que han ganado y, bueno, tristemente, el acceso a sus hijos. Debido a las normas anticuadas, los tribunales suelen favorecer la adjudicación de esos bienes a la mujer. Incluso el tribunal de la opinión pública está en contra de los hombres. ¿Cuál era el mantra? Ah, sí. Crean a todas las mujeres. Como si nosotras no pudiéramos mentir. Como que... O sea, no entiendo. Ya que los hombres se quedan fuera de muchas decisiones importantes en el caso del aborto, por ejemplo, sin ninguna aportación del hombre implicado. Una mujer puede elegir y decir, mira, no quiero las responsabilidades de ser madre. Nueve meses de embarazo me parece algo desastroso. Y, bueno, parto y toda una vida de crianza, eww, no gracias. Y, bueno, de ahí matar al niño. Sin embargo, si una mujer elige ser madre, el padre no puede decidir si quiere asumir las responsabilidades de ser padre o no. Está legalmente obligado a pagar la manutención del niño. No puede decir nada antes del nacimiento y tampoco puede decir algo después del nacimiento. Los hombres tienen un trato bastante injusto. E incluso con todo eso, en realidad es peor de lo que yo pensaba. Recientemente leí este artículo sobre una mujer de 20 años que tuvo relaciones sexuales con un niño de 14 años en Arizona. Muchos años después, el chico, que ahora era hombre, descubrió que él era un padre. Lo descubrió de una manera tan absurda, o sea, no se la van a creer. Cuando la mujer, que lo violó por ley, lo demandó por la manutención de su hijo. Y el Estado hizo valer su demanda embargando su salario y para colmo le cobró un 10% de intereses por la manutención. Lo hicieron ignorando el hecho de que él mismo fue víctima de una violación y menor de edad durante cuatro de los años en que se le cobró la manutención. ¿Lo pueden creer? O sea, qué loco. ¿Y adivinen qué? Las desigualdades no se limitan al sistema legal tampoco. A los hombres también se les exige un nivel diferente en situaciones sociales. También les voy a contar sobre este video que vi, que se trataba de un estudio realizado en 2008 sobre las reacciones de las personas ante un hombre que abusaba de una mujer verbalmente y físicamente. versus cuando una mujer abusaba verbalmente y físicamente de un hombre. El estudio tuvo lugar en un banco de un parque en una zona muy transitada. Cuando el hombre era el agresor la gente no dudaba en intervenir y como que intentar parar la situación. Sin embargo, cuando se invirtieron los papeles de las 163 personas que fueron filmadas pasando por ahí ninguna se detuvo. Cuando se les preguntó por su reacción muchas de las mujeres dijeron bueno, él parecía culpable supuse que se lo merecía. Incluso un policía que pasaba por ahí dijo que si los papeles se hubieran invertido o sea que el hombre estaba abusando a la mujer él habría intervenido. Pero como no era el caso se limitó y lo ignoró. O sea imagínense eso si un chico pega a una chica obviamente es un cobarde y la maltrata pero si una chica golpea a un chico es fuerte y defiende sus derechos. Ok. Bueno ella parecía culpable o simplemente asumí que ella se lo merecía esas palabras si fueran pronunciadas alguna vez por un hombre en la televisión nacional la tierra dejaría de girar. El patriarcado por Dios el patriarcado incluso el policía lo veía al revés y no hizo nada al respecto. Hay una clara doble moral no sé ustedes pero yo sí la veo las mujeres podrían golpear a un tipo incluso violarlo y la sociedad lo ignoraría. Acabamos de hablar sobre ese niño que fue abusado en Arizona punto probado. Me sorprendió saber que en 2008 hubo más de 800.000 casos de mujeres que abusaron de hombres. Probablemente ha empeorado mucho desde entonces pero este tema es un tema muy serio que debe ser tratado más seguido. se ven un millón de carteles y campañas a favor de las mujeres maltratadas pero al menos el 40% de los casos son contra hombres igual. Si me preguntaran que si yo creo que nuestra sociedad es sexista diría que claro que creo que queda mucho sexismo en la sociedad y es a favor de las mujeres y en contra de los hombres especialmente a los hombres que tienen una complexión más pequeña más sensible más conscientes emocionalmente y empáticos hombres que se apresurarían a salir en defensa de la mujer contra hombres mucho más grandes que ellos pero los demás se reirían de ellos cuando son la víctima ay no ¿saben qué? ¿saben lo que odio más que todo? es cuando alguien dice o bueno la gente utiliza la excusa de que wow las mujeres son más débiles realmente no le harán daño o no importa recibir un puñetazo o una patada de una mujer igual causa daño no sé de dónde habrán sacado que no o sea ser más fuerte y tener una masa muscular más fuerte o grande o lo que sea no significa automáticamente que tengas un mayor umbral de dolor o que seas invencible también es un hecho bien documentado que en los casos de violencia doméstica las mujeres usan armas con más frecuencia que los hombres el abuso es abuso y punto durante el movimiento de liberación de la mujer en los años 60 se enseñó a las mujeres que tendrían que perseguir una carrera en lugar de ser amas de casa lo cual está perfectamente bien pero lo que no está bien es cuando se les avergonzaba a las chicas o las mujeres que querían ser amas de casa y aún se las molesta hoy en día si ellas quieren mantener el hogar y criar a sus hijos los cursos de economía doméstica se eliminaron del plan de los estudios y de los colegios las mujeres empezaron a asumir que tendrían que adoptar características masculinas para competir en el mundo de los negocios dominado por hombres no es de extrañar que esto se trasladara a la forma en que las mujeres abordaban el sexo y las relaciones seguro que has oído el dicho que surgió de este movimiento las mujeres necesitan a los hombres como un pez necesita una bicicleta es un bonito eslogan que se convirtió en un presagio de la desaparición del papel de los hombres en el trabajo y en la sociedad irónicamente la mujer que inventó esa frase Gloria Steinem salió con hombres ricos y se casó finalmente con el padre rico de Christian Bale ella utilizó sus cuentas bancarias para apuntalar y comprar su fracasada empresa conocida como Miss Magazine yo creo que podríamos suponer que un pez puede montar una bicicleta siempre y cuando tenga la forma de una cartera de un hombre rico no este es un buen ejemplo de cómo las mujeres feministas asumieron el papel de los hombres ahora las madres solteras inadvertidamente o en algunos casos a propósito feminizan a sus hijos sin un padre alrededor para mostrar las verdaderas características de lo que es ser un hombre ya sabes un hombre real piadoso trabajador cariñoso y compasivo los chicos están pasando más tiempo en los salones de belleza que en el parque construyendo proyectos en el garaje con su padre o aprendiendo a ser un caballero las mujeres solían vivir en un mundo de hombres sí pero ahora se podría argumentar que los hombres viven en un mundo de mujeres tal vez esto podría explicar en parte el drástico aumento de hombres que han empezado a actuar como mujeres no es de extrañar que los chicos se sientan acorralados porque son constantemente bombardeados con mensajes negativos sobre ser lo que son un hombre un chico un varón por parte de los medios de comunicación bueno también de madres solteras descontentas de sus profesores o profesoras que en muchos casos también son madres solteras que también están descontentas expresan la característica masculina de buscar una solución lógica y se declaran transgénero entonces de repente son tratados con un nuevo respeto y venerados por las mismas personas que les hacían sentir mal consigos mismos es importante señalar que la comunidad queer o lgbt siempre está diciendo que todos deberíamos aceptar a las personas por lo que son pero eso no parece aplicarse a los hombres que solo se sienten hombres o a las mujeres que solo se sienten mujeres su aceptación y bueno digo aceptación con comillas solo parece aplicarse a las personas que se identifican como una o más de las cada vez más numerosas identidades queer supongo que se podría decir que hemos encontrado otra palabra cuya definición se está cambiando totalmente aceptación todo este fenómeno de la transexualidad es un tema demasiado amplio para tratarlo aquí y ahora pero permítanme decir que cuando alguien dice que se siente del sexo opuesto simplemente sacudo la cabeza con total incredulidad solo una mujer una mujer de verdad puede saber lo que se siente ser una mujer y solo un hombre puede saber realmente lo que se siente al ser un hombre la arrogancia cruda y sin adulterar de las personas que pretenden ser el sexo que no son me asombra una persona apenas puede imaginar lo que se siente el ser del sexo opuesto se perdería necesariamente cada sutil e indescriptible mezcla de sensaciones percepciones y emociones que se arremolinan dentro de nosotros de todos nosotros y que nos convierten en el sexo que somos sería como si un pájaro dijera que se siente como un pez y luego se ahogara a propósito solo para demostrar su punto en una parte del excelente documental de Matt Walsh What is a woman que es una mujer Matt viaja a África y entrevista a un jefe tribal en respuesta a una de sus preguntas el jefe le explica que los hombres hacen cosas de hombres y las mujeres hacen cosas de mujeres si se planteara este tema incluso a una de las tribus más primitivas la respuesta sería la misma es tan sencillo como eso con todo lo que está pasando en el mundo hoy en día las mujeres también se han confundido sobre lo que significa hacer cosas de mujeres eso comprueba lo que dice la biblia al respecto que es en muchos sentidos un manual de instrucciones sobre cómo ser un buen ser humano yo aconsejaría que lean proverbios 31 versículos 10 a 31 y los hombres que no están considerando siquiera casarse deberían leer eso también y díganme mírenme a los ojos y díganme que si encontrarían a una mujer con tan solo una pequeña parte de los atributos descritos en la biblia que no cambiarían su opinión de casarse y atar el nudo esto es siempre y cuando tú estés haciendo un esfuerzo concertado para ser un hombre Tito 5 las mujeres deberían leer también Tito capítulo 5 te ayudará mucho a saber qué buscar en un buen hombre aunque no creas en Dios o en la biblia yo creo que la biblia y está documentado que la biblia y también de lo lógicamente sabiduría que deberías utilizar como guía de referencia en tu día a día me pongo a pensar a veces que en la vida las mujeres nosotras las mujeres podemos elegir el papel que querramos desempeñar en la vida ya sea trabajar o trabajar y formar una familia o simplemente formar una familia las opciones del hombre se limitan realmente a una sola el tipo de trabajo que realiza en Estados Unidos el 96.5% de las personas que trabajan en la industria eléctrica son hombres ese mismo porcentaje se aplica a los hombres que son fontaneros les aconsejaría que piensen en ellos la próxima vez que pulsen un interruptor de luz o abran el grifo de su propia casa que ha sido construida por una mano de obra compuesta en un 93.8% por hombres los trabajos peligrosos de protección de las calles y de nuestro país recaen en las fuerzas policiales y en nuestros militares que están formados por un 83% de hombres vea la página web del departamento de trabajo para ver esas estadísticas es público es abierto al público así que para responder a mi propia pregunta yo creo que los hombres y las mujeres son igualmente responsables del éxito de una relación cometer errores no depende de que si cometer errores cometer errores no depende de si eres hombre o mujer es simplemente parte de ser humano la clave de una buena relación es que cada persona ponga lo mejor de sí misma darlo todo pongan el 100% de sí mismos sean respetuosos pase lo que pase sé sé rápido para perdonar y lento para enfadarte resiste la tentación de ponerle la culpa a alguien o al otro como mencioné en un episodio anterior Mateo 7 versículo 12 dice haced a los demás lo que queráis que os hagan a vosotros personalmente ese verso impacta demasiado en mi vida constantemente porque lo tomo a pecho y trato a la gente como quiero que me traten a veces puede ser una arma de doble filo ya que espero que los demás hagan lo mismo y a veces me frustro muy fácilmente cuando descubro que no todos lo hacen así los hombres tienen que lidiar con mucho más de lo que tendría que lidiar una mujer especialmente por el estado actual del sistema legal los hombres no son el problema sino creo que la sociedad completa es el problema los hombres están reaccionando lógicamente a cómo la sociedad ha cambiado y evolucionado a su alrededor a ver mi padre es uno de mis mejores amigos y el primero al que acudo en busca de consejos sobre el funcionamiento interno de la psiqui masculina por supuesto él es un hombre pero además él estudió psicología en Berkeley y me asegura que esta es la mejor explicación básica sobre cómo piensa y funciona un hombre un consejo de Steve Dace en el Blaze cuando un hombre aborda cualquier situación se hace las siguientes preguntas ¿cuál es el juego? ¿cuáles son las reglas? ¿quién lleva la cuenta? y ¿cómo puedo ganar? si entendemos que las cosas que hacen los hombres y cómo las hacen tienen mucho más sentido con esas metáforas de cómo piensan y bueno wow creo que hemos acabado este episodio gracias por escucharlo y estoy súper emocionada por leer sus comentarios y sus preguntas y no olviden mandarme algunos consejos sobre los temas que quisieran escuchar ya hayan recibido muchos comentarios preguntándome sobre mis propias experiencias o cosas así pero quisiera que sean un poco más específicos o sea qué tipo de experiencias quisieran escuchar qué cosas les interesa saber y bueno ahí vemos de poner los temas en el podcast bueno y por favor también tómate un minuto para suscribirte al canal de YouTube y darle un like a alguno de los videos y deja un comentario si es que puedes también deja tu reseña de 5 estrellas en Spotify en Apple Podcast en Amazon Music y donde sea que tú encuentres tus podcasts favoritos realmente ayudaría al programa si le dejas 5 estrellas no olvides seguirme en Instagram y TikTok y bueno gracias de antemano yo soy Julia Naomi y esto ha sido queridos amantes hasta la próxima besitos amores proverbios 13 13 see Chau.